Música Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, soy Border Y hoy vamos a jugar Valora Justo en compañía de mi compañera, acá está el Figantu de Tuani y Sir Master Y después no conozco al resto del team, que vamos a ver que tal Yo podría agarrarme este logo que yo ya lo aprendí a usar Yo voy a ir con este logo, eh ¿No lo puedo agarrar? Sí, 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 ahí está Brimstone Y comienza Estoy, estoy, estoy Me va súper mal Ok, ahí carga Listo Listo, estoy, ya se llevaron Uff, people, la tengo yo La tengo yo, eh Estoy espalcicado Me vine para C, eh Protéjame a alguien acá en C y tal Hasta que recuerde, voy a tirar, ¿cómo era el humito? Me va muy mal el juego Eh, chequea ¿Qué chequeo? Eh, no sé, gráficos, lo que te parezca Estaría bien Lo tengo todo bajo Eh, algo que esté encendido No, no sé qué decir ¿Qué tal, Tuani? ¿Cómo te va la vida? ¿Cómo era que se hacía esto? Creo que le tenía que dar la Ahí está Ahí tiene un humo El humo me habías dicho Que se los tira a ellos No a mí, ¿verdad? Empecé bien Uno fuera Uff, ese salió ciego del humo Me mando al humo Ojo Ah, no, Tuani no tenés la de las flechas ¿Qué hace ese loco? No sé qué hace ese loco Ah, sí, sí, Tuani está acá Tirate una flecha en la pared para detectar, Tuani Ojo Están ahí, están ahí Planta, 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 planta aquí Protegedme Cayó un compañero Lo tengo, lo tengo Un enemigo sigue en pie Ojo Esto dispara fuerte Viene uno por ahí Está ahí, border, está ahí ¿Dónde? ¿Dónde es ahí? Donde, tiraste tu border de fuego ¿No puedo disparar? ¡No! ¡No tengo balas! ¿What? O sea ¡No tengo balas! ¿Lo mataste? Me quedé sin cargas ¿Me quedé sin cargas? ¿What? Me va muy mal el juego ¿Ok? Lucha Muy mal Lucha contra la vida No sé qué pasa, border Tengo que reiniciar el PC Bueno, reinicia Me quedé sin cargas Me quedé sin cargas Parece que lo perdemos a Sir Master Ahí que se va a reiniciar y tal No sé si después puedo entrar La vuelvo a agarrar Me pasó algo raro Primera vez que se me queda sin Me quedé sin balas Antes ¿Alguien sabe si eso es normal? Y no podía recargar Quedarte sin balas es normal Y que no puedas recargar Ya no tanto Claro, sí Ahí está Hola, ¿qué tal de paso? Estoy grabando para mi canal Así que ganemos Loquísimo No podía cargar el arma Estaba mirándolo al loco Y decía ¡Ay, no puedo cargar! Ok, ok Ahí ¡Ojo! ¡Ojo! Tiro, tiro, tiro Listo Ok Un poquito de humo En C, en C Estamos Es que no veo nada ¡Uy, esto es tóxico! Estoy en la zona, eh Estoy en ¡Ah! Me derribó en C Con la spike y todo ¡No! Master está Master está FK el loco Está FK ¿Qué es loco esto? ¡Ay, que lo matan! Buenísima Espere Firmes como cuerda de un arco La batalla lo exige Ahm Ok Voy, lo sigo, lo sigo, lo sigo, lo sigo Eh... ¿Hoy lo subo? ¡No! Lo subo en la semana El... Mañana, creo Mañana o más tardar el viernes este Ojos en la presa No, no, esta no es Siempre me equivoco Es esta Un humito Tengo un loco en B Tengo un loco en B, eh Se cayó Se cayó nuestro portador ¡Vacchiarji! ¡Vacchiarji! Ups ¿Quién queda ahí? El Fabre Fabre, estamos todos contigo, eh Fabre, no te quiero meter la presión Fabre, eh Pero tenés que ganar, Fabre Fabre, gánala Quedan 30 segundos 20 segundos, 20 segundos 20 segundos para que la recuperes ¡Ah, lo tenés ahí! El enemigo sigue en pie Corre, corre, loco, corre No entres en pánico Pero grita y corre Buena, buena Justísimo, justísimo Cubre, cubre, cubre Este loco vio mis tutoriales ¡Jajaja! Chan, chan Chan, chan Se mantiene ¡Ah, viene, viene, viene! ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Dale, dale, dale! ¡Mátalo, matalo, matalo, matalo! ¡Juara! Bien, bien, bien ahí Bien ahí, bien ahí Va bien, va bien esto ¡Vamos bien! ¡Otra vez! Listo Estoy Listo Vamos Lo sigo a Fabre Que la tiene él, eh Yo te cubro A pena ¿Volviste, Master? ¿Pudiste? A pena Va De De los 0 que iba Ahora va a 10 Miren y aprendan ¡Hecho sumo! Ahí tiene unos sumitos, eh Hijo Uh, uno fuera Gracias Perdimos al portador Vamos a buscar la spike, la spike, la spike ¡Ah! ¡Por detrás! ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¿Master? ¿La tenés, Master? Cuidado, eh Creo que está en una altura, eh Ahí a tu izquierda, en una altura ¡Ahí! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡En la ventana! ¡No! ¡Me va el lag! ¡Lucha contra el lag! No puedo, no sé qué pasa, borde Si no tienen buena poterría, no se preocupen Hay muchas formas de ser útil Voy con cuatro de RAM, no más Necesito un equipo Estoy aquí, espérame Estoy Yo se me acabo de reiniciar el PC Y lo único que tengo abierto es el disco ¡Quítalo! ¡Ciérralo! Tengo abierto esa, compositada Unos humitos Ahí están los humitos Están ahí, borde Están ahí, borde Sí, 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 están aquí Me quedé sin cargas Uf, lo destruimos, lo destruimos Bien, bien, bien ¿Qué? Guau, me tiró algo en la cara el loco Último jugador en pie ¡Oh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Ja, ja, ja! Giganto Voy a ir un poquito, un poquito pesado Estoy ¿Quién la tiene? ¿Quién la lleva? ¿Quién la lleva? ¿Izquierda? Dale No te quedes atrás ¡Un mito! ¡Lo maté! ¡Te sigo, te sigo, te sigo! ¡Guau! Ni vida ¿Dónde? Atrás, atrás, atrás Buena Buena, buena, buena ¡Ah, dispara, está ahí! ¡Oh! ¡Está ahí detrás de esa piedra, el asqueroso! ¿A cierto que este se recupera la vida así? Quemándose a sí mismo Sí Vayan Está poca vida ¡Tan, tan, 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 tan ¡Ahí está, ahí está, ahí está! Solo puede hacer un héroe ¡Listo! Buena ahí, buena ahí ¡Listo! ¡Bien! ¡Uh, qué fue al instante! ¿Qué pasó? Ah, porque habían muerto, claro Lo sabemos, pa' acá, por sus transgresiones ¡Ah! ¿Listo? Me va, no sé qué pasa, va muy mal Estoy Es como... ¿Pollo de batalla o algo así? Ah, puede ser Pero no, no tanto como en Fortnite O sea, cada, cada diez minutos por ahí me da un bajón Una pelea justa ¡Qué eriza! Ahí tiene un humito, ¿eh? ¡Ah! Tiene algo tóxico este ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasó ahí atrás, eh? Murió ¡Vuela! ¡Ay, no! Salí con lo justo ¿Dónde está la carga? ¿Está o no está? ¿Qué querés sin cargas? ¡Ah! ¡Ah! ¡Voy, voy, 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 voy! No, vi, pensé que tenía vida Cuidado ahí, cuidado ahí Cuidado ahí de frente, Fabri, eh Cuidado Voy yo delante y muero yo, eh No te arriesgues Pará, pará, que vámonos Quedan 30 segundos Ahí le tiré, le tiré un super power ahí Venga, venga, le tiré un... ¡SASUKUKE! ¡Gordor, no puedo jugar, no puedo jugar! ¡Quedan 10 segundos! ¡A lo metieron! ¡Esperame, esperame! ¡Esperame, esperame, master! ¡Esperame! ¡Ah! ¡Me mató! ¡Esperame, master! ¿Qué es eso? ¡Ah, es master! ¡Va súper mal el loco! Bueno, igual, bueno, igual Es que le va súper lag a master Por eso, por eso No, yo me salgo, yo me salgo No tengo nada que hacer Dale, dale Ahora hablamos luego, master, ahí Carga, 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 carga Se acabaron las dudas Estamos listos Ok, somos uno menos, eh Así que... ¡A ganar, loco! ¡A ganar, a ganar! ¿Quién la lleva? Del otro lado Voy, te sigo, te sigo, te sigo Ok Tiro un humo, eh Yo tiro un humo, eh Dale, dale ¡Oh, ahí vienen! Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí ¿No? Corre, 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 corre Dale la vuelta, dale la vuelta Dale la vuelta, dale la vuelta Dale la vuelta ¡Hala, loco! ¡Ay! ¡Qué bien me la hizo él a mí! Dale, dale, dale Cuidado, Fabre ¡Ahí lo tenés, ahí lo tenés! ¡Ahí, Fabre! ¡Ahí lo tenés, ahí lo tenés! Último jugador en pie ¡Nut! ¡Cucu! Y ahora queda Sir Master que está a FK ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me lleva! ¡Tere! Quedan 30 segundos Si, supongo que en esta y después ya lo saca, ¿no? A FK, ya lo saca creo De la partida Tengo mucho ping Comenzaron a ver Netflix Deja de ver películas Ahora, no, ahí viene y lo mata Ok, 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 ok Voy todo pesado yo, ¿eh? Ok, ok Tú, yo La tengo, ¿eh? La tengo, voy, voy, voy Ok, se acabaron los juegos Me cubren, ¿eh? Me cubren, ¿eh? ¿Qué ping? ¿Quién tiene? ¿Alguien tiene súper mal ping? A ver, estoy un humito Para que se diviertan Uy, te mandaste, loco, ¿eh? Eso te sirve para disparar más rápido Favre Están acá atrás, están acá atrás Wow, caí Oh, buena Buena, de nuevo Fue tu culpa San San No Ey, el otro súper buena onda El loco, el Ash 22, ¿eh? Mi humo celestial Nos cubrirá por completo Pesado, güey, pesado yo A ver, el ping ¿Cómo es lo del ping? Ah, sí Sí, Favre Vos tenés arriba de 2.40 Tal cual, yep Uf, ok Listo, un humito Hacemos la misma jugada siempre con esto Este loco que viene de acá No lo veo Estoy, estoy acá No hay nadie, ¿eh? Limpio, limpio ¿Vos la tenés? Sí, 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 sí Vos, 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 vos No me ve, no me ve, no me ve Ayómate Dale, dale, dale Te voy a esperar a que vayas Te voy a esperar a que vayas ahí Tan, tan, tan ¡Wow! ¿De dónde? Nos vemos Me dio con un sniper No sé con qué ¡Dale, buele, dale, dale! ¡No! Imparable Buena ¿Sirmaster remontada? What Voy a desinstalar el Netflix Díselo Ok Listo Vamos, vamos Te sigo, te sigo, te sigo Otra vez por... Uf Vamos por la... Eso, eso, eso Iba a decir por ese lado Siempre por aquel lado Nos termina matando el loco este Yo igual le voy a tirar el humo por allá Para que se crea que vamos por allá como siempre Listo, listo, listo Y vengo por aquí ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Estás fuera? ¡Ah, yo no me vas a golpear! ¡Hola, parrilla! Aquí, aquí, aquí Avance hasta la puerta En B, en B, en B No veo nadie en B Dale, dale, dale Perfect, perfect Yo miro hacia C Ahí está, ahí está Figantu, dale tú ¡Híjole! ¡Ahí está ahí a la vuelta, escondido! ¡Dale tú, Ali! ¡Bienvenidos a mi mundo! ¡Mátalo! 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 ¡ Uy, ya están acercándose por C, ¿eh? ¿Por dónde, por dónde, por dónde, por dónde? ¡Híjole! Te sigo, te sigo. Voy, voy, voy. ¡Saca! ¡Saca, saca, saca la puerta! La tiro horrible, ¿eh? La tiro horrible y reboto. Está ahí, está ahí. Voy yo y me asomo. ¿Me asomo yo? Buena, buena, buena. Entre los dos. ¡Venite, venite, venite! ¡S, s, 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 s! ¡Fua! El otro no lo vi. No me dio tiempo. ¡Ay, horrible! Ahora, ahora van a ver lo bueno, entonces. Ahora sí. Pérez, 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 pérez. Tiense, eh. Tiense ahí, súper oculto. ¡Que no avancen! Dale, 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 tu anillo, dale, dale, dale. ¡Ahí están! ¿En C? ¿En B? ¿En cuál? ¡En B, en B, en B, en B! ¡Billy, en B! ¡No! ¡Ay, me agarró de cara! ¡Ay, me agarró de cara! ¡Guarda, Sartix! ¡Chan, chan! ¡Chan, chan! ¿Pero estaba plantada? ¿Estaba plantada? ¡Chan, chan! ¡Ah, claro! ¡Estaba plantada! ¡Estaba planta de eso! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ya la habían plantado! Vamos a maltratarles el día. Esto. Me alcanzo para todo. Esta C me trajo mala suerte a mí toda la partida, ¿eh? La odio. Voy, voy. En B, en B. Voy, 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 voy. ¡Uf! ¡Uf! ¿Dé? ¿No? ¿Dónde está? Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Veo el spike! ¡Uf! ¡Me viene! ¡Uf! ¡Hasta luego, loca! Estoy en A, ¿eh? Voy. ¡Voy, voy, 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 voy. ¡Híjole! ¡Oh, justo lo voy a matarlo! ¡Oh, justo lo voy a matarlo! ¡Oh, justo lo voy a matarlo! Ok, seguimos dando batalla. ¡Voy a... voy a... voy a... ¿Hora de armar un desorden? ¡Hecho sumo! ¡Grumito! ¡Habón! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿A? ¿C? Sí, sí, sí ¿Ganaron o no perdieron? Voy, 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 ya sé No, todavía no Aún me sigue, igual, no sé qué pasa ¡No, loco! ¡Ah! Me alcanzo igual Ahí a la derecha, ahí a la derecha, a la derecha ¡Ah! ¡No le dan ninguna! Último jugador en pie Sara, ey ¡Uf! Esto se está poniendo complicado, eh Ahora me da aceptable Bien Ahí estamos ¿Volviste a entrar a la partida, Master? Sí, estoy acá Perfecto Acá vamos, que retrocedan Múltiples y enemigos ¡Hecho sumo! ¡Soy el cazador! Me ven ahí Creo que es A, creo que es A ¿A? Sí Maté a una en medio Voy, voy Te escapó uno, bordo, era en medio ¡Ah! No lo vi ¡Uf! Acá está el loco este Me quedé sin carcas Valiza activada Eso dispara más rápido Cuanto va, cuanto va ¡Tu caza, loco! ¡Despusa, depusa, depusa! Voy, voy, voy Está aquí ¿Sacaron? ¡Sí, sí, sí! ¡Bien! ¡Buena! Sí, sí, sí ¡Bien hecho, orden! ¿Qué dices, Drone? ¿Listo para restirrar tus alitas? Cuando hay un movimiento brusco, así como de la cámara, se me laguea un poco O sea, tipo, algún fuego que desaparece muy rápido, eso también me laguea Es que no vas a saber hasta que... ¡Uh! ¡Tiré el arma! ¡Compré otra arma! ¡Qué crack que soy! ¿Puedes venderla? ¿Puedes venderla? ¿Cómo la puedo vender? No sé cómo se vende Agarrá esa arma Dejá, ni border, me pongo nervioso No, border, esa es mejor Esa es mejor, ¿no? No, la que tenés vos, tiene más precisión Ah, ok Voy en A Estoy en la ventana de Ayo, ¿eh? Bueno En C no veo a nadie What? Murió, murió uno nuestro Murió, está Raiz en corta de A Creo que es A de A ¡Ahí lo veo! ¡Wow! Es que me tiró un bazookazo, me tiró Un enemigo sigue en pie Oh, buena Buena, buena Fabre ¡Eeeh! ¡Buena de nuevo! ¡Bien! Ahora que estoy yo, remontamos Necesito algo Listo Listo, estoy No sé dónde ir ¿13 en A, me dicen? Necesito equipo Estoy en la ventana De nuevo, ¿eh? Tengo dos en C Dos en C Enemigo detectado Uno menos ¿Vamos? Yo me quedo acá en la ventana Ustedes vayan Tengo gente en C Gente en C Listo ¿18? ¡Uh! ¡Se están preocupando! ¡Se están preocupando! Estoy inquieto ¡Empecemos ya! Voy ventana, ¿eh? Quédate ¿Vos, Border? Ese es tu lugar Dale, dale, dale Se acabaron los juegos Se acabaron los juegos Se acabaron los juegos ¿Me dio? Yo mantengo, ¿eh? ¡Oh! Voy Voy, 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 voy Plantaron B Creo Plantaron B, plantaron B Es que no puedo pasar Hay un coso de veneno ¿Qué? Voy ¡Qué rosa! ¡Qué rosa! ¡Qué rosa! ¡Qué rosa! ¡Qué rosa! Guídalo, guídalo, guídalo ¡Muena! He sobrevivido a más de lo que han visto en su vida Espere Me está yendo mal ¿Por qué? No sé ¿Border? Dime, dime Parece que lo de que andas bien es temporal No sé No sé Me da bajones de repente Después chocqué a tu administrador de tareas Ahora no ¡Porque tienes algo que... algo que ты está ahí No sé Estoy... Sin poder hacer nada ahora ¿Y esto no? Están aquí, están aquí, están aquí En donde soy yo, en la ventanita y tal Listo, fuera Fuera el loco Morí Border Espérame, espérame, espérame Espérame Queda uno, queda uno Nadie vino, sé Yo estoy en A, en A, en C vos decís Pero el spike está en el suelo Sí, pero está en C el último Quedan 30 segundos Venga, venga, estás ahí, loco Quémate, quémate Si estás ahí, te vas a quemar, loco No, no, seguro se fue a buscar la bomba No sé, pero ¿dónde está la bomba? No, no, no Quedan 10 segundos Dale, dale, dale Sí, sí, iba muy a lo loco Es verdad, iba muy a lo loco ¿Dónde estaba? ¿Se suicidó? ¿Le dio el panic? Mi poder no te cae Pitan ayuda Y la recibirán Perfect Go Tengo que hacer todo este movimiento Ahí Puedo tirar las bombas, ¿no? Listo, alumito 10-10, ¿eh? ¡Está ahí el loco! ¡Está ahí el loco! No sé dónde está ¿Acá hay nada? No, no, en corta, ya ¡Adiós enemigos detectados! ¡Sup! ¡Me vio, me vio, me vio, me vio! ¡Waah! ¡Qué malo que soy! ¡Como Border! ¡Último jugador de chile! ¡Último jugador de chile! ¡GIGANTU! ¡Spike plantada! ¿What? ¿Dónde la plantó? ¡Ahí a la vueltita el asqueroso! ¡Auch, auch, auch! ¡Buena, buena! ¡Ahí! ¡Dale, rápido, 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 rápido! ¡Lomo! ¡Oh, los limpió! ¡Buena, buena! ¡Pero! ¡Ahora me están dando bien! ¡No esperaba que una sanadora luchara tan bien! ¡R es increíble! Yo tengo ulti para revivir a cualquiera ¡Ah, bueno, genial, genial! ¡Tienes la ulti! ¡Dale, pale, 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 pale! ¡Perfect, perfect! ¡Como es! ¡Pero tiene que estar al lado tuyo, ¿no? ¡El que revivís en el cadáver! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ok, ok, ok, ok! ¡Ok! ¡Ventana! ¡Cuidarta! ¡Dale! ¡GIGANTU, anda! ¡Veo el spike! ¡Hecho sumo! ¿Cayó el spike? Tengo 12, 11 C Yo mantengo y vayan a C Yo mantengo aquí Vamos a ver, Figantu Y vamos a acercarnos ¡Un enemigo sigue en pie! ¡Vamos, Figantu, vamos! Lo vi en... A cáncer Creo que está acá conmigo en C En fondo ¡Exterminio máximo! ¡Exterminio máximo! ¡Vale, la última! ¡Punto y ganas! ¡Vamos, vamos! ¡Descanso eterno! ¡La última, Border! ¡Llegué para jugar la última! Ok, 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 ok Son muy buenos Es buena onda el loco ese que... Del otro lado, eh ¡Posta, loco! ¿Ya? Con la cantidad de flamers que hay ¡Por eso, por eso! ¡Qué bueno! ¡No! ¡Bien, bien jugado y tal! ¡Dicen! Yo por este punto los estaba cagando a puteados Mantengo, mantengo aquí ¡Adiós enemigos detectados! Tiraron flecha en medio ¡Eso sumo! Están todos en B, están todos en flecha ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Ve en medio! ¡Bienvenidos a mi fluta! ¡Un enemigo sigue teniendo! Todo en B, todo en medio ¡El último está en B! ¡Vamos, Figanto, vamos, Figanto! ¡Aquí va una baliza! ¡La baliza, la baliza! ¿Dónde está? ¿No está aquí? nos hizo todo el lío y no se fue esta ahi, esta ahi donde? esta aqui en el humo? si no lo veo, no lo veo pasa a través del humo me mata, me mata no 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 wow victoria siiii saludame un saludo a fabre siiii judio y que